Es un Dios todopoderoso Si usted necesita un milagro hoy El milagro está aquí Cuando estamos alabando al Señor La Palabra dice que Él entrona las alabanzas de su gente Él quiere decir esto Que Él es Rey Todopoderoso Rey Cuando su pueblo está adorando a Dios Cuando Él es Rey Hay victoria Hay sanidad Hay milagros Vamos a dar un aplauso a ese Rey El Rey de todos los Reyes El Rey Todopoderoso Aleluya Soy muy alegre que todos están aquí Y tenemos una segunda parte que hablamos la semana pasada Y vamos a orar Y vamos a recibir la Palabra de Dios ¿Cuántos están aquí para recibir y aprender? Estamos aquí para recibir, aprender y practicar la Palabra de Dios Y si lo practicamos Vamos a ver los milagros de Dios La semana pasada La semana pasada te dije esto Yo estoy predicando en español Esto es un milagro para mí Es la tercera vez en 10 años Que estoy predicando en español Lo hice Porque Dios me llamó Y me dijo Usted tiene que predicar en español Y yo dije ¿Me? No me Hay muchos que pueden hablar español No Yo quiero que usted hable en español Te voy a poner mis palabras en su boca Te estoy dando mi testimonio Porque es un testimonio para mí Poder hablar contigo hoy Diez años que no Tres veces en diez años Te voy a decir esto Las tres veces Eran como unos tres meses Dos La semana pasada Esta semana Es la segunda Y prediqué en Tijuana, México también Pero No He hablado con nadie en español Yo fui a Puerto Rico por dos semanas Como unos Pienso unos dos semanas atrás Quizás un mes Y estaban hablando en español Ni entendí Que estaban diciendo Los puertorriqueños Hablan muy rápido Yo soy un puertorriqueño Ni entendí Que estaban diciendo Y ya Dios me dijo Tienes que predicar en español Y te voy a decir esto Estaba muy asustado Pero Dios está con nosotros Dios está contigo A veces Dios te Te llama para hacer cosas Que ya sabes Va a ser muy difícil Pero Con el poder de Dios Con Cristo Todo se puede Amén Vamos a dar un aplauso Más al Señor Es un Dios bueno Te damos gracias Este día Por su Espíritu Santo Te damos gracias Que su palabra Tiene poder Señor Usted dijo Nada más Habló Y todo fue Creado Nada más una palabra Y ya sabemos Hoy Este día Su palabra Tiene el mismo Poder Este momento Que había En el principio Señor Usted nos conoce Todos Todos Necesitamos Su Espíritu Señor Necesitamos Transformación Necesitamos Su gozo Su paz Su sabiduría Señor Habla Señor A nosotros Este día Estamos listos Preparados Para recibir Su palabra En el nombre De Cristo Oramos Amén Se pueden sentar Si estás aquí Por la primera vez Estuvo Muy a gusto Que están aquí Y Nosotros Predicamos De la palabra De Dios No estamos Aquí Predicando Religión O opinión Empezamos La semana Pasada Y estábamos Hablando De los dos Los dos Llamados De un Criente Dos Llamados De un Criente La semana Pasada Hablamos Del primer Llamado Que es Ser Un Disípulo De Cristo En Mateo 9 9 Dice La palabra Mientras Caminaba Jesús Estaba Caminando Jesús Vio A un Hombre Llamado Mateo Sentado En su Cabina De Cobrador De Impuestos Y le Dijo Sígueme Y Sea Mi Disípulo No No Dijo Sígame Sea Un Miembro De La Iglesia Un Profeta Un Pastor Un Cristiano Un Católico Pero Un Disípulo Le Dijo Jesús Entonces Mateo Se Levantó Y Lo Siguió La palabra Es fácil Dios Tiene Un Llamado Y Llamó Primero A Mateo Pero Él Todavía Está Llamando Marco Sígame Como Un Disípulo Marta Sígame Como Un Disípulo Juan Sígame Como Un Disípulo Alguien Está Esperando Diga Mi Nombre Pero Dios Ya Ha Dicho Su Nombre Y Tienes Un Llamado Y Lo Puedes Aceptar O Lo Puedes Negar Es Una Decisión Y La Decisión Más Grande Que Tienes En El Mundo Pero ¿Qué Es Un Disípulo? Es Un Disípulo Es Uno Que Ha Hecho La Decisión Ser Un Disípulo Es Una Decisión Si Eres Un Disípulo De Cristo Has Hecho Una Decisión De Seguir A Cristo Y Es Y Estar Comprometido A Llegar A Ser Como Cristo En Carácter Hábitos Pensamientos A Través Del Proceso De Discipulado Un Disípulo Es Un Estudiante De La Palabra De Dios Que Aplica Todo Que Aprende Hay Muchos Que Están Llamados Pero No Todavía No Han Aceptado El Llamado De Ser Un Disípulo Un Disípulo Tiene Esta Meta Yo Quiero Hecho Esa Edición Estoy Terminado Hacerlo Como Yo Lo Hago Lo Quiero Vivir Como Cristo Quiero Vivir Como Cristo Quiero Ser Como Cristo En Pensamiento En Carácter En Hábito Tengo Tengo Un Propósito Cada Día Yo Quiero Ser Más Y Más Como Cristo Hay Disípulos En Esta Casa Que Han Hecho Esa Edición No Quiero Ser Más Y Más Un Borracho Pero Yo Quiero Ser Más Y Más Como Cristo Cada Día Es Mi Meta La Única Manera Seguir A Cristo Es Como Un Disípulo Cristo Nos Da La Autoridad Da Su Autoridad Para Hacer Milagros A Sus Disípulos Disípulos Tienen Autoridad Para Hacer Milagros La Semana Pasada El Domingo En Este Servicio Una Muchacha Vino De Frente Que Estaba Sufriendo De Depresión Oré Por Ella Ella Necesita El Poder La Autoridad Del Espíritu Santo Ella Necesita Un Milagro No Una Pastilla Un Milagro Amén Pero te voy A leer Algo Te voy a decir Que pasó En Mateo 10 1 Jesús Reunió A 12 Disípulos Está Hablando Con Disípulos Dígalo Disípulos Y les Dio Autoridad Para Expulsar Espíritu Y Espíritus Malignos Y Para Sanar Toda Clase De Enfermedades Y Dolencias Dios Ha Dado Su Autoridad Para Echar Demonios Sanar Los Enfermos Y Dolencias A Sus Disípulos Cómo Se va A llenar Este Lugar Dios No Ha Dado Un Lugar Muy Precioso Muy Bonito Y Tiene Mucha Tenemos Muchas Sillas Pero Este Lugar Se Va A llenar Porque Hay Disípulos De Cristo Que Están Lleno Del Poder Y Autoridad Del Espíritu De Dios Esta No Es Una Iglesia Muerta Es Una Iglesia Lleno Del Espíritu De Dios Porque Hay Disípulos En La Casa Hay Muchos Que Nada Más Vienen A Una Iglesia Pero No Son Disípulos Y No Tienen Poder Hay Muchos Religiosos Pero No Tienen Poder Hay Muchos Que Oyen La Palabra Y No Lo Hacen O No Obedecen La Palabra Y No Tienen Poder Porque No Son Disípulos So La Ayuda Que Ella Estaba Buscando Esa Muchacha Que Estaba Sufriendo Con Depresión Es La Ayuda Del Poder Y La Autoridad De Dios Y Yo Lo Tengo Y Usted Lo Tiene También Vamos A Dar Un Aplauso Al Señor Porque No Ha Dado La Misma Autoridad Que Dio A Esos Disípulos Nosotros Lo Tenemos Hoy En Día Que Podemos Hacer Podemos Expulsar Espíritus Malignos Y Podemos Sanar Toda Clase De Enfermedades Y Dolencias Wow Tenemos Ese Poder Si Lo Tenemos Porque Somos Disípulos De Cristo Este Sito Se Va A Llenar Porque Gentes Van A Sentir Van A Ver El Poder De Cristo En Ti Ore Por Ella Y Reprendemos Demonios Estaba Aquí Por Una Hora Como Una Hora Y Media Reprendemos Por Una Hora Y Media Demonios Y Estaban Saliendo Gritando Porque Están Gritando Porque El Poder De Dios Está Aquí Porque Hay Un Disípulo Porque Hay Disípulos Sabes Que Yo Puedo Ser Un Pastor Y No Ser Un Disípulo Porque Los Disípulos Obedecen A Cristo Y Su Enseñanzas Yo No Estoy Aquí Nada Más Para Aprender Yo Estoy Aquí Para Aprender Y Aplicar Y Si Yo Aprendo Y Aplico Estoy Estoy Me Estoy Sometiendo Al Poder De Dios No Podemos Tener Poder Si No Estamos Sometido Al Poder Cristianos Que No Obedecen A Dios No Tienen El Poder De Cristo Nos Sometemos Y Ahí Rependemos Demonios Y Se Van Porque Somos Estamos Sometido A Cristo Hay Unos Disípulos Aquí En La Casa De Dios Cuantos Han Aceptado El Primer Llamado Eso Es que Pasó No Puedes No Puedes Aceptar El Llamado Sin Acción Y Obediencia Jesús Le Dijo Mateo Sígame Como Un Disípulo Como Un Estudiante Como Uno Que Ha Dejado Toda Su Vida Para Para Seguirme A Mí Estás Cansando Estás Cansado De Su Vida De Pecado Estoy Terminado Con Esta Vida Que Estaba Viviendo Y Estoy Y Ha Hecho Una Decisión Cristo Te Voy A Seguir Como Disípulo Quiero Ver Sus Milagros Su Poder En Mi Vida Y Mi Familia Necesitamos Disípulos De Cristo Amén Tocamos En En El Nombre De Cristo Dios Me Ha Dado Esa Autoridad Como Nomás Tocar Si Porque Yo No Hago El Milagro Cristo Hace El Milagro En Mi Es El Espíritu De Dios Amén Le Tenemos Que Seguir Es Un Acto De Obediencia No Podemos Decir Te Estoy Siguiendo Sin Acción Ustedes Vienen De Orange Es Acción Costo Gasolina Llantas Quizás Peleas Antes Que Ya Seguir Batallas Para Llegar Pero Disípulos No Nomás Obede No Nomás Oyen Obedecen Con Acción Y Que Pasó Con Mateo Se Levantó Que Pasó Con Mateo Se Que Levantó Y Le Siguió Cada Semana Los Disípulos Se Levantan Y Vienen A La Iglesia De Dios Para Adorar Al Señor Que Clase De Disípulo Eres Una Vez Al Mes Disípulo Que Clase De Disípulo Es Ese Un Disípulo Nada En Navidad Son Disípulos En Navidad Nada El 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 Año Son Un Diablo Porque Te voy A Decir Esto Si No Es Un Disípulo De Cristo Es Un Disípulo Del Diablo Tienes Dos Opciones Cristo Un Diablo Y Si Es Un Disípulo Del Diablo Que Sabes Que Haces Le Obedeces A Él Él Te Da Tentación Y Usted Corre Con La Tentación Lo Come Lo Sigue A Cualquier Sitio Que Él Te Llama Pero Los Disípulos De Cristo No Oyen La Voz Del Diablo Porque Él No Él No Sigo A Él Pero Yo Sigo A Cristo Cristo Yo Quiero Ser Más Como Cristo Soy Un Disípulo De Cristo Amén Ahora El Primer Llamado Es Ser Un Disípulo Pedro Se Levantó Y Lo Siguió Se Levantó Y Vino A La Iglesia Se Levantó Empezó Empezó Las Clases Empezando En El Camino Él Hizo Algo Ustedes Son Disípulos Cada Semana Vamos A Estar Aquí En La Casa De Dios Y También Vamos A Vamos A Hacer Esto La Segunda Llamada Que Es La Segunda Llamada El Primer Llamado Es Ser Un Disípulo De Cristo El Segundo Llamado Es Hacer Disípulos De Cristo El Primer Llamado Es Ser Un Disípulo De Cristo El Segundo Llamado Es Hacer Disípulos De Cristo Hay Muchos Que Están En la Iglesia Por Años Pero No Han Aceptado El Segundo Llamado Estoy En Esta Tierra No Nada Más Para Ser Un Disípulo Estoy Aquí En Esta Tierra Para Hacer Disípulos De Cristo No Se Termina Aquí Hay Muchos Que Están Buscando La Libertad La Paz Vida Eterna Liberación Usted Lo Tiene Y Dios Te Ha Dado La Autoridad Para Liberarlos Con La Autoridad Y El Poder Que Ha Dado No Está Más Para Tener Poder Es Para Ser Disípulos Amén Vamos A mirar En Mateo 28 18 No 28 18 Jesús Se Acercó Y Dijo A Sus Disípulos Él Está Hablando A Sus No Está Hablando A Todo El Mundo Estoy Hablando A Mis Disípulos Disípulos De Cristo Oyen Cosas Y Palabras Que Otros No Oyen Porque No Están En Relación Con Cristo Para Oír La Voz De Dios Claramente Tenemos Que Andar Con Cristo Los Disípulos Andan Con Cristo Y Oyen La Voz De Cristo Cuantos Quieren Oír La Voz De Cristo Cada Momento Cada Día Y Cuantos Quieren Que El Espíritu Santo Te Guía En Sus Decisiones En Su Vida En Su Negocio Dios Quiere Hacerlo Él Habla A Sus Disípulos Y Dijo A Sus Disípulos Se Se Ha Dado Toda Autoridad En El Cielo Y En La Tierra Por Lo Tanto Vayan Y Hagan Disípulos De Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre El Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñen A Los Nuevos Disípulos A Obedecer Todos Los Mandatos Que Les Ha Dado Y Tengan Por Seguro Esto Que Estoy Con Ustedes Siempre Hasta El Fin De Los Tiempos Jesús Llama Sus Disípulos Para Hacer Disípulos Cristo Nos Dijo Que La Misión De Cada Disípulo Es Hacer Disípulos Nosotros Tenemos Una Misión Que Dicimos En El Camino Haciendo Disípulos Que Hacen Disípulos Que Hacemos Aquí En Esta Iglesia Hacemos Disípulos No No Haciendo Disípulos Que Hacen Disípulos So Estoy Estoy Aquí Para Hacer Disípulos De Cristo Es Mi Propósito De Mi Vida Estoy Aquí Para Orar Y Alabar Y Adorar A Cristo Y Estoy Aquí Para Ser Un Disípulo Y Hacer Disípulos Eso Que Queremos Hacer Cómo Hacemos Disípulos Buen Pregunta Vamos A ver Cómo Hacemos O Cómo Hago Disípulos De Cristo Cristo Nos Enseñó Enseñó Cómo Hacerlo Nos Enseñó Número Uno Cómo Hago Disípulos Primero Ser Un Disípulo Antes Que Podemos Hacer Disípulos De Cristo Tenemos Que Ser Disípulos De Cristo No Podemos Hacer Siguidores De Cristo Si No Somos Siguidores De Cristo La Primera Cosa Que Tengo Que Hacer Es Seguir A Cristo La Palabra Dice Esto En El Primero Corintios Dice 11 1 Dice Siga Mi Ejemplo Pablo Estaba Diciendo Siga Mi Ejemplo Pablo Era un Disípulo De Cristo Siga Mi Ejemplo Así Como Yo Sigo Él Como Yo Sigo Él No No Sigan Mi Ejemplo Así Como Yo Sigo El De Cristo Está Diciendo Que Yo Quiero Que Usted Siga Mi Ejemplo Como Yo Sigo El Ejemplo Como Yo Sigo A Cristo Es Una Responsabilidad Grande Porque Porque No Podemos Hacer Disípulos Si No Lo Estamos Siguiendo Gente Nos Están Mirando Y Están Mirando Cristianos Que Van A La Iglesia Ellos Ven Que Entra Su Carro Cada Domingo Pero Ellos Ven También Su Vida Cada Día En Su Trabajo En La Casa Y Están Mirando Ellos Son Diferentes Porque Cuando Ellos Ven El Amor De Dios Ellos Ven El Cambio De Cristo En Su Vida Usted Puede Decir El Cambio Que Vese Mi Vida No Es Algo Que Yo He 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 Es Algo Que Dios Cristo Ha He He Mi Vida Usted Sabe Cómo Yo Vivía Cómo Yo Hablaba Cómo Yo Miraba Pero Algo Pasó Un Domingo Cuando Cristo Me Llamó Yo Me Levanté Y Le Sigue Estaba Hice Hice Una Dección Para Seguir A Cristo Y Como Yo Estoy Siguiendo A Cristo Usted Lo Puede Seguir También El Mundo Está Buscando Están Buscando Propósito Cómo Hago Disípulos De Cristo Primero Ser Un Disípulo Segundo Pedirles Que Sigan Nadie Va A Seguir O Nadie Va A Ser Un Disípulo Sin Sin Un Llamado Y Cómo Lo Hago Pastor Es Difícil No Es Fácil Yo Voy A La Iglesia El Domingo Quieres Ir Conmigo Es Tan Fácil Si Si Te Siguen Has Hecho Estás Empezando A Ser Un Disípulo Una Tarjeta A Veces Tenemos Tarjeta De Negocio Quizás Tenemos Tarjeta De Disípulos Son Disípulo Quieres Venir A Mi Iglesia Mi Estudio Bíblico Conmigo Yo Estoy Siguiendo A Cristo Siga Cristo Como Yo Estoy Siguiendo A Cristo Puedes Venir Quizás Te Dan Escusas No Te Preocupes Usted Ten Escusas ¿Qué Vas A Decir? Está Bien Esta Semana No Puedes Venir No No Puedo Venir Porque Voy A La Playa Y Ya Compré La Carne Asada Y Vamos A Hacer Unos Taquitos Allá O Está Bien Esta Semana La Semana Que Viene Vamos A Tener Servicio Otra Vez Y Tienes Que Mirar El Milagro De Mi Pastor Él Ni Sabe Español Pero Está Hablando Español Es Un Milagro Vas a Encontrar El Poder De Dios Dios Me Sanó Dios Estaba Ahí Con Depresión Pero Salí Con Gozo Del Señor Estaba Estaba En Un Sitio Sin Esperanza Pero Dejé La Iglesia Cuando Me Fui Tenía Visión Tenía Poder Tenía Fe Dios Hizo Milagro Nada Más Un Domingo Y Se Lo Hizo Para Si Lo Hizo Para Mí Lo Puedo Hacer Para Ti Pasión Hay Muchos De Ustedes Que Hacieron Muchas Invitaciones A Las Fiestas Con Pasión Con Un Flyer Tienes Que Vamos Este Fin De Semana Vamos A Tener Una Fiesta Grande Con La Familia Un Baile Salsa Todo Y Quizás Te Dicieron No No Tengo Cómo No Esta Semana Todo Es Gratis Puedes Tomar Y Mira Esa Muchacha Que Estamos De Trabajo Ella Va Estar Ahí También O Si Ella Va Estar Ahí Si Puedes Tomar Ella Me Dijo Que Quiere Ella Quiere Que Usted Esté Ahí Ella Te Está Esperando Como Eras Un Vendedor Del Pecado Y Ahora Que Es Un Cristiano Estás Callado Y No Estás Hablando Y Dios Está Diciendo Que Estás Vendiendo Ahora Cambia Vida Por Eternidad Cómo Vamos A Dejar Que El Temor Nos Gana Nos Vence No Way Que Dijiste No Way Amén Pedirles Que Sigan Mateo 4 19 Que Hacemos Yo Quiero Ser Como Cristo O Hago Las Cosas Que Cristo Hace Jesús Le Llamó Venga Sígame Y Les Enseñaré Cómo Pescar A Personas Cristo No Hizo Algo Que Usted No Usted No Puede Hacer Yo No Puedo Hacer Sígame Te Voy A Enseñar Cómo Pescar Para Personas Usted Puede Decir Esto Vamos A Decir Lo Juntos Sígame Te Voy A Enseñar Cómo Pescar Por Personas Sígame Venga A la Iglesia Conmigo Estudio Bíblico Conmigo Venga Conmigo Después Vamos A Comer Unos Taquitos Burritos Enchaladas Ceviche Amén Fácil Cómo Se Llena Este Lugar Invitaciones Cada Semana Cada Día Tienes Que Decir A Cristo Cristo Yo No Nada Más Soy Un Discípulo Yo Soy Alguien Que Hace Discípulos Si Hay Una Silla Aquí Que Está Libre Yo Voy A Hacer Lo Mejor Que Yo Puedo Para Llenar Esa Silla Quizás No Puedo Llenar Todas Sillas Pero Yo Puedo Llenar Una Silla Porque Cuando Estaba En el Mundo Estaba Llenando Muchas Sillas Y Hoy Voy A Llenar Una Silla Para Eternidad Si Se Sientan Aquí Se Pueden Sentar Allá En el Cielo Amén Estamos Aprendiendo Estamos Aquí Para Aprender El Llamado En Nuestra Vida Cómo Hago Discipulos De Cristo Uno Ser Un Discipulo Dos Pedirles Que Sigan El Tercer Manera Bautiza Bautiza Los Nuevos Discipulos Bautizados Si Si alguien Viene Contigo Y Accepta El Llamado Primero De Seguir A Cristo El Segundo Paso Es Ir A Las Clases De Discipulados Que Tenemos Y De Ahí Se Bautizan Alguien Quizás Me Está Preguntando Pero Él Dijo Que Nosotros Lo Vamos A Bautizar Aquí En Esta Iglesia Si Si Usted Asume Un Discipulo Usted Lo Puede Bautizar No Tienes Que Ser Un Pastor Y Es Un Discipulo Y Discipulos Pueden Bautizar Yo Eso Algo Sagrado Que No Si Es Sagrado Pero Usted Es Un Discipulo Y La El Ministerio De Dios No Es Para Un Pastor Es Para Todos Él Está Hablando No Los Pastores Él Está Hablando A Los Discipulos Bautiz 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 ¿Cómo Lo Puedo Bautizar Es Su Piscina Tienes Una Piscina Es Un Discipulo Si Te Voy A Bautizar Esta Noche Vamos A Tener Una Fiesta Traga Su Familia Porque Vamos Vamos A Tratar Esto Hacer Toda Familia Discipulos También Y La Semana Que Viene Quizás Vamos A Tener Otra Fiesta De Bautismo Quizás Diez Se Puedan Bautizar Así Es Como Empieza Un Movimiento De Dios Y Dios Puede Pensar Un Movimiento Contigo Amén Bautizar En Hechos 2 38 Dice Pedro Contestó Cada Uno De Ustedes Debe Arrepentirse De Sus Pecados Si Esper Tienes Razón Pedro Debemos Arrepentirnos De Nuestras Mentiras Y Cosas Que Hacemos Que Son Pecados Y Volver A Dios Porque El Pecado Te Aleja De Dios Y No Puedes Volver A Dios Si No Te Arrepent Si No Hay Arrepentimiento De Sus Pecados No Puedes Volver A Dios Si Estás Una Relación Adultera Pero Yo Quiero Ser Un Disípulo Pero También Quiero Esa Mujer Que No Es Mi Esposa Y Estoy Haciendo Un Ministerio Estoy Tratando Hacer Ella Un Disípulo En La Cama Que Clases Disípulos Son Esos Loquitos Cristianos Pero No Disípulos Amén Nos Tenemos Que Arrepentir De Nuestro Pecado Para Volver A Cristo Si No Arrepentimos De Nuestro Pecado No Podemos Seguir A Cristo Porque Estás Siguiendo Su Pecado O Estás Siguiendo A Cristo Es Una Decisión Pero No Dos Debe Arrepentirse De Sus Pecados Y Volver A Dios Y Y Y Y Y Ser Bautizado En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Sus Pecados Entonces Reciberán El Regalo Del Espíritu Santo Wow So Me arrepiento Del Pecado Y Me Bautizo Y Recibo El Espíritu Santo Que es El Espíritu Santo Es El Espíritu De Dios En En Ti Ese Espíritu Te Da Libertad Este Espíritu Te Da Poder Ese Espíritu Te Da Gozo Ese Espíritu Te Da Esperanza Este Espíritu Te Da Poder Ese Espíritu Te Sana Este Espíritu te prospera Este Espíritu lo necesitas Necesitamos el Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo no somos nuevas criaturas Te voy a decir esto Religión no te da el Espíritu Santo Nada más te da reglas y condenación Pero no te da el Espíritu Santo No estamos aquí para darte condenación Porque si estás en pecado ya está condenado Me gusta decir ya está condenado Pero hay buenas nuevas Si estás viviendo una vida de pecado Ya estás condenado Pero Dios mandó su único Hijo para ser condenado en su sitio Para que usted pueda ser perdonado de todos sus pecados Y nada más tienes que arrepentirse de sus pecados Y Él te llena con su Espíritu Santo Porque la casa ya está limpia Te arrepintes Estás arrepintiendo de sus pecados Él te perdona ¿Qué quiere decir eso? Limpia su casa El pecado ya está limpiado Porque el Espíritu Santo no puede llenar un vaso que está sucio ¿Esto qué pasa? Nos arrepentimos Él nos perdona Tenemos que recibir perdón Perdón de nuestros pecados No condenación del diablo Dios te está dando condenación Dios te está dando liberación Dios te está dando salvación Dios te está dando vida eterna Lo tenemos que recibir Ser bautizados y recibir el Espíritu Santo Wow ¿Cómo hiciste ese cambio tan rápido? El Espíritu Santo Estaba lleno de demonios Salieron Y entró otro Espíritu El Espíritu de Dios El coraje se fue Y el amor llegó Amén Y que es la cuarta cosa ¿Cómo hago discípulos de Cristo? La cuarta cosa Y vamos a terminar con esto Enseña a los nuevos discípulos A obedecer los mandatos de Cristo Siempre nosotros discípulos Escuchamos la palabra de Dios Con la meta De entenderlo Obedecerlo Y enseñarlo No estás aquí Nada más para Entender Obedecer Dios Dios Quieres que sea Un maestro Yo soy Un maestro ¿De qué? La palabra de Dios Hay muchos cristianos Que están Aburridos Con la iglesia Porque nada más Están mirando No están Participando Yo estoy aquí Para aprender Obedecer Y enseñar ¿Cómo hacemos discípulos? Tienes Que aceptar El llamado De ser Un maestro De la palabra De Dios ¿Y cómo puedo ser un maestro? Casi no sé nada No tienes que saber mucho Nada más tienes que saber Las escrituras Que te enseñé hoy Si quieres una copia Te lo doy Nada más tienes que leerlo Y si yo lo puedo leer Usted lo puede leer también A ver El milagro Es que yo tengo que leerlo Y también escribirlo Y estoy diciendo ¿Cómo puedo escribir esto? Es con la ayuda Del Espíritu Santo Que está dentro de mí Amén Amén Usted puede ser más Que piensas Con el Espíritu Santo Tenemos que ser Dependiente Del Espíritu Santo De los talentos Del Espíritu Santo A veces tenemos miedo Como yo tengo Miedo cada Casi Estoy mejorando un poquito Cada semana Ayúdame Señor Hablar español Pero estoy aquí Con la confianza El poder Del Espíritu Santo Vamos a dar Una alabanza A Dios Vamos a terminar Con esto Mateo 15 19 Dice Pero el Que obedece Las leyes De Dios Y Las Enseña Y Las Enseña Será llamado Grande En el reino Del cielo What Dios quiere Que usted Sea Grande En el reino Del cielo Cuando eres Grande En el cielo En el reino De Dios Tienes el favor De Dios Tienes el amor De Dios Tienes los ángeles De Dios En cada sitio Que vas Tienes el apoyo Del reino De Dios Como Haciendo Discipulos Y si haces Discipulos No te tienes Que preocupar Que un diablo Te va a seguir Porque el diablo No te puede seguir Cuando el Espíritu Santo Te está siguiendo Amén Siempre Siempre Voy a estar Contigo Cuando estás Haciendo Esto Siendo Un discípulo Y haciendo Discipulos Enseñar A donde Empezamos A ser Discipulos En nuestra Casa A donde Empezamos A ser Discipulos A donde Con nuestros Hijos Hijas Familia Tíos Tías Madre Padre Ahí Abrimos A palabra De Dios O hablamos A donde Fuiste Yo fui A la iglesia Hoy Y como Salió Todo Estabas Aburrido No Aprendí Unas Cositas No te quiero Decir Dígame Ah No Dígame Es muy Profundo Estás Lista Ok Esto Que Aprendí Que Dios Te está Llamando No Nomás Para ser Un miembro De una Iglesia Un Cristiano Pero Ser Un Discipulo Alguien Que Ha Hecho La Decisión De Seguir A Cristo Y Hecho La Decisión Yo Lo Sigo Porque Quiero Tengo Esta Meta Quiero Ser Como Él Yo Quiero Amar Amar Como Él Yo Quiero Perdonar Como Él Yo Quiero Su Carácter Sus Hábitos Sus Pensamientos Su Paz Su Gozo Su Paciencia Su Sabiduría Yo Quiero Todo Que Cristo Tiene Porque Todo Que Cristo Tiene Es Que Yo Quiero Mi Vida Amén El Mundo Estás Buscando A veces En Las Barras Y Las Fiestas Y Las Drogas Están Buscando Que Están Buscando La Paz De Dios Y Sin Cristo No Tienes Paz Y Si Perdón Si No Si No Te Arrepientes De Sus Pecados Y Haces Esto No Tienes La Paz De Dios Tampoco No Lo Tienes Es Tiempo Si Tienes Depresión Hoy Porque No Lo Dejamos Aquí En El Nombre De Cristo Dios Te Quiere Dar Gozo Este Día Te Quiere Él Te Quiere Dar La Paz Que Estás Buscando La Marihuana No Te Puede Dar La Paz De Dios Hay Muchos Que Están Fumando Marihuana En La Iglesia Son Discipulos De Marihuana No De Cristo Es Tiempo Marihuana O Cristo Adulterio O Cristo Decisión Porque Ya Sabes Todo Que Ha Estado Siguiendo No Te Llena Todavía Estás Vacío Y De Ahí Tratas Empezar Relaciones Dos Vacíos Que Tiene Una Esperanza Lléname Vacío Lléname Con Qué Estoy Vacío Como Usted Cómo Te Voy A Llenar Vacío Termina En Vacío El Unico Que Te Puedes Llenar Es El Espíritu Espíritu Santo Estoy Lleno Del Espíritu Y te Puedo Llenar Lo que Tengo Amén Vamos a Ponernos De pies Nosotros Si Una Pregunta Un Llamado Si Estás Diciendo Pastor Yo Conozco Religión Y Quizás Me Llamo Un Cristiano Cristiana Pero No Ha Hecho Una Decisión De Ser Un Disípulo De Cristo Dejar Todo Para Seguirlo Para Recibir La Vida De Abundancia Que Él Me Promete Cristo Dijo Yo Ha Venido Para Darte Vida En Abundancia Yo Ha Venido Para Darte No Condenación Pero Vida En Abundancia Gozo En Abundancia Libertad En Abundancia Esperanza En Abundancia Propósito En Abundancia Vida Eterna Se Encuentra Nada más En un Nombre En Nombre De Cristo El Que Tiene A Cristo Tiene Vida Eterna El Que No Tiene A Cristo No Tiene Vida Eterna No Hay Nadie Que Va Llegar Al Cielo Sin Hacer Una Decisión Me Voy A Levantar Dejar Mi Mesa Y Voy A Seguir A Cristo Mi Mesa De Pecado Lo Voy A Dejar Y Voy A Seguir A Cristo Y Hay Muchos Que No Hacen Esa Decisión Porque La Presión De Su Casa Usted No Puede No Nos Puedes Dejar No Te Puedes Ir Con Esos Aleluyas Si Lo Haces No Va A Ser Mi Hijo Mi Hija Ellos No Saben Pero Un Día Vas A Estar En Frente De Cristo Que Murió Para Sus Pecados No Con Su Familia Usted Solo Sola Y La Única Cosa Que Va Que Va Ser Importante Que Hiciste Con El Llamado Lo Recibiste O Rechazaste Es Una Decisión Mateo Se Levantó Y Siguió Nosotros Hacemos Esa Decisión Yo Hice Esa Decisión Un Día Cuando Oí Una Palabra Como Esta Y Cambió Mi Vida Cambió Mi Propósito Cambió Mi Dirección Y Ahora Estoy Aquí Predicando No Yo No Conozco Un García No Vengo De Una Familia Que Son Predicadores Son Cristianos No Mi Mamá Era La Primera Y Yo Fui El Segundo Pero Yo Tengo Una Vida Diferente De Mi Papá Una Vida De Propósito Lo Tengo Pero Es En Cristo ¿Cómo Vienes? Es Una Decisión Vienes Con Su Pecado Vienes Con Su Dolor Vienes Con Su Enfermedad Vienes ¿Cómo Estás? Y Dios Te Ama Y Dios Te Perdona Y Dios Te Da Su Espíritu Santo Es Una Decisión Este Sito Se Va A Llenar Te Voy A Dicir Esto Esta Iglesia Va A Ser Una De Las Más Grandes Iglesias Hispanas En Los Estados Unidos Esta Iglesia Va A Ser Porque Lo Estamos Empezando Como Debe Empezar Sígueme Como Discípulo Hagan Discípulos Acerto Los Dos Llamados Ahora Si el Pastor Es Es Mi Yo Quiero Perdón Yo Quiero Hacer Esa Decisión Hoy Yo siento Que Dios Está Tocando Mi Corazón Y Tengo Que Hacer Algo Lo Puedes Rechazar O Puedes Decir Sí Dejo Todo Te Sigo Señor Perdóname Lléname Yo Quiero Ser Una Nueva Criatura Hágalo Señor Mi Vida Y Mi Familia Voy A Contar A Tres Si Están Siendo Yo Quiero Hacer Esta Decisión Este Día Te Vas A Levantar Vas A Levantar Su Mano Como Mateo Levantó Se Levantó Y Vas A Decir Sí Dios Está Mirando Él Ya Tocó Está Tocando Su Corazón Usted Tiene Que Abrir La Puerta Nadie Llega Al Cielo Sin Aceptar El Llamado Uno Necesito Perdón Necesito Una Una Vida Nueva No Sé Si Si Hoy Era Mi Último Día No Sé Si Tengo Vida Eterna Pero Lo Quiero Quiero Saber Esto Este Día Este Día Que Es El Segundo De Octubre O El Tercero Tercero De Octubre Ese Fue El Día El Tres El Tres De Octubre Este Día Acepté A Cristo Este Día El Tres De Octubre Ese Día Dios Cristo Me Llamó Y Yo Acepté Si Quieres Perdón De Sus Pecados Vida Eterna Una Vida Nueva Propósito Liberación El Gozo Del Señor Decisión Uno Cuando Diga Tres Levante Sus Manos Dos No dejes Que Nada Que Te Pare Levantar Sus Manos Uno Dos Tres Levanta Sus Manos Quiero Hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Hay Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Vamos a dar Un aplauso Al Señor Quizás Hay Más Quiero Que Hagas Esa Quiero Que Hagas Esa Decisión Una Acción Más Dame Quiero Que Me Des El Privilegio De Orar Contigo Dios Te Ama Yo Te Amo Nada Más Yo Quiero Orar Contigo Y El Milagro Va Pasar En Este Momento Si Levantas Si Levantas Su Mano Quiero Que Vengas Al Frente Acá Frente Venga Al Frente Y Vamos Morar Contigo Vamos A Darnos A Ellos Todos Que Levantaron Sus Manos Acción Se Levantaron De La Silla Y Siguieron A Cristo Se Levantaron Y Siguieron Se Levantaron Y Siguieron Se Levantaron Y Siguieron Y Si No Levantaste Su Mano Pero Todavía Estás Viendo El Toque Del Corazón Mañana No Está Garantizado Aleluya Vamos A Dar Un A 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 B Aleluya Dios Se Bendiga Aleluya Vas a Tener Una Una Adicción Nueva Dios La Casa De Dios Iglesia Amén Vamos Orar Y Que Es Oración Es Fácil Estamos Hablando Con Dios Como Oramos A Veces Oramos Como Esto Ayúdame Señor Fácil Es Hablar Con Dios Él Entiende Yo Tengo Un Nieto Que Tiene Un Año Y Seis Meses Él No Sabe Hablar Él Dice Él Dice Papa 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 Y ¿Sabes Que Quiere Dicir Eso? Algo De Tomar Papa Y Yo No Le Digo No Es Vaso No Es Un Vaso De Agua Y Si No Dice Agua No Te Voy A Dar Nada No Él Dice Papa Y Nosotros Vamos Y Conseguimos El Vaso De Jugo Y Se Lo Doy ¿Sabes Por qué? Yo amo A mi Nieto Y Dios Te Ama Y Usted Nada Más Dice Ayúdame Señor Él Entiende Todo Y Te Quiere Ayudar Amén Él Te Quiere Ayudar ¿Vas A A A A A A A Ayuda Hoy Vamos A Orar Vamos A Bajar Nuestros Rostros Y Orar En Este Momento Diga Las Palavras Que Estoy Diciendo Cristo Perdóname Señor De Todos Mis Pecados Me Arrepiento Señor Este Día De Todo Pecado Señor Lléname Señor Con Sálvame Señor, recibo perdón y vida eterna Este día, de este día adelante soy un discípulo De Cristo y te sigo por el resto de mi vida Gracias Señor por el llamado, lo acepto Lléname Señor con su gozo, con su paz Guía mi vida Señor, te doy Señor mi cuerpo Mi mente, todo mi alma te lo doy este día Este 3 de octubre es el día que soy una nueva Criatura y acepté el llamado, acepté su Espíritu Santo, perdón y vida eterna, gracias Señor en el Nombre de Cristo, amén, vamos a dar un aplauso Al Señor, si necesitas oración, vamos a orar contigo Cualquier milagro que necesitas, estamos aquí para Orar la semana que viene, estos que vamos a hacer Vamos a regresar, si no has empezado las clases Empezando en el camino, hoy es el día para Para apuntarse en esas clases, puede ser empezar la semana que viene El domingo a las 9, no a las 11 de la mañana Tenemos clases aquí, a las 11 cuando terminamos Regresamos en el culto aquí que tenemos de adoración Dios te bendiga, te amamos mucho, Dios está contigo Si Dios está contigo es más poderoso de cualquier cosa Que ves allá en el mundo, te amamos mucho Si dices oración estamos aquí God bless you